En el español y los siete pecados capitales de Díaz Plaja, en el capítulo dedicado a la soberbia dice más o menos esto porque no recuerdo exactamente el texto. Dicen que el rey se ha marchado de España. No es cierto, en España hay 35 millones de reyes. Una puerta para marchar, de Sara Martínez. En este habitual frasear de cada semana, destaca en mi búsqueda una sentencia vital que me ha gustado. Que no exista una razón para quedarse en una buena razón para marcharse. Una abstracción de lo que nos rodea para valorar de verdad todo aquello que nos seguiría importando en la vivencia diaria que, a veces, tanto aprieta. Ahora que se lleva tanto eso de mantenerse impertérritos ante lo que nos venga encima, me desalienta pensar que ese inmovilismo moderno puede ser la peor de nuestras faltas. Mismo parece que podemos escuchar y dejarnos embelesar por todo y por todos para que, al final, alguien nos diga cómo seguir especulando. Será cierto aquello que narra nuestro novelista Pérez en Reverte en La Pica en Flandes que, ser lúcido y español, aparejó gran amargura y poca esperanza. Este atrevimiento literario podría ser el resumen histórico de lo que llevamos aguardando en el baúl de nuestro pasado, el que abrimos de vez en cuando para seguir amarrando este sinfín de espacios en blanco que parece que necesitamos que escriban para nosotros. En este mirar de reojo lo que dio de sí esta semana, me sigue provocando una amargura de sazón el tratamiento de asuntos trascendentales que estamos dejando en manos de aquellos que tienen que solucionar situaciones y problemas para continuar, indefectiblemente, en esta concordia tensa que tanto nos ha caracterizado como nación. Me chirría la frase de Germán Gess, el novelista solitario de la estepa, cuando aseguraba que lo más triste del pueblo español es su propensión a ser manipulado por los poderosos. Porque, en definitiva, como bien relata en su lobo estepario, alcanzando el límite de lo soportable, no habrá más que abrir la puerta y estar fuera. Y, ciertamente, hay días que uno podría decir que se encuentra cerca de esa divisoria cercana a la indignación para recurrir a aquello de «pies para qué os quiero». Se nos hace difícil la convivencia a pesar de alardear de democracia y respeto por aquellos que piensan diferentes. Se nos descubre un engorroso jugar a las decisiones mayoritarias y la tolerancia con los acuerdos entre minorías. Recreamos los números para herir los pensamientos que alcanzan alianzas. Y así tenemos el panorama, donde armonizar posiciones significa casi una derrota de algún mal llamado bando, y volvemos a la casilla de salida. No sé si seremos más proclives a la manipulación, pero, en cierta manera, siempre nos hemos creído ese invento poderoso del patriotismo de clase que muchos utilizan para apenarse hasta de los políticos condenados por llevarse algunas perrillas de más. Mientras tanto, entre los que se quieren ir y los que quieren quedarse en sus mundos inciertos, la mayoría seguimos enquistando este sentimiento de hastío mediocre para tiempos más inciertos si cabe. Decía René Descartes que dos cosas contribuyen a avanzar, ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino. Posiblemente seamos de los de ir deprisa. Lo malo es saber si marchamos por la virtuosa y justa vereda que nos reencuentre con nuestro presente y, si puede ser, que el último no cierre la puerta. Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.